Yo, que pasa con esa imagen Tranquilo, homie, tranquilo, homie No le aplique la misión, primero este imagen Le quiero hacer una oración Yo, a mí no me venga con que sacate, brodercito Y en la mala siempre estuve yo solito Recordaba de tanta mierda que tú estabas tirando de lealtad Y resulta que siendo la pura falsedad y preocupada Estás hablando mierda, se inventando sus historias, monocir Mis rimas te permitan la memoria, te reíste cuando yo empecé a rapear Siempre tú me has querido tirar Pero tú no tienes como, todo el mundo sabemos que tú eres plomo En la buena siempre estás, en la mala siempre te vas A eso le llamas para ser real Real es los morritos que nacieron en el barrio, por el barrio murieron Real es lo que nunca ha vuelto en bandera Sin importar la situación, sin importar si viene una nueva era Oh, simón, pues, aquí 504 Saben pa' de maje que esta diapoca saca Hablas de la calle, hablas de loquera Y nunca te veo parado en la acera Jodas, llagas, con tus mierdas, culera No se metan en loqueros Por esa razón y yo con mi homie los llenamos de agujeros Gotta keep up quieta, nigga You talkin' all that shit We gon' hit you without machete, nigga Got 12 shots, nigga I don't miss none You a rock, nigga We don't miss none Pussy ass, nigga Tryna fight I ain't miss He a rock, nigga All right, I ain't not cock Das pena con tu hipocresía apestosa Date cuenta que tú tienes un flow de mariposa Tú no eres otra cosa Máje de la tira de cabrón Por las espaldas andas de hocicón Con cuidado con lo que usted anda tirando Tus propios homies han dicho que usted mierda anda hablando No pintes lo que tú no eres Yo te freno en la calle y te lloras como las mujeres Te grito en la calle Tu mon play Sorry It's the local You a bitch, man, nigga Cashy shots, bitch I'm not tryna fuck you Mind your main, nigga Keep a couple shots, nigga Got a 12 and a rock And a 12 and a star, bitch I come from New York But I won't get a hot, bitch Suck your dick, nigga Make it trash, nigga No, ma ellos saben que pedo aquí con la loquera Siempre activo con la mota, pues No, ma ellos tirando mierda Ahí, que aquí, que allá Que rifan, usted no rifan nada Pinche madafaka Tú te mando con la flaca Yeah, nigga, stop playing with me, brichas